Hola viejos sabrosos soy yo, tu cada día más guapísimo tío Streamplay y hoy vamos a hablar sobre cómo saber si tú eres un vallenoso mi viejo sabroso porque hay muchas personas que no han tenido aún pues bien en claro pues cuáles son los niveles de cuánto dinero se gasta en Genshin Impact y por tanto cuál sería tu título y de eso va a tratar el día de hoy mis viejos sabrosos con olor a precariedad económica porque yo, tu financiable tío Streamplay voy a hablarte de todos los niveles financieros en los cuales pues se define si tú eres un balleno, un delfín, un pez dorado, un free to play, un pokémon o lo que sea así que empecemos mis viejos sabrosos dinero pero antes de continuar quiero avisarles que ya tenemos un riquísimo canal de Twitch para que tú puedas apoyar a tu guapísimo tío Streamplay y ver cómo juego con monachinas y gastamos dinero pues en monachinas ahora sí vamos con el primer nivel y es el free to play obviamente este es el nivel más fácil de entender un free to play es una persona que no ha gastado ni un solo centavo en el juego ni planea gastarlo en algún futuro técnicamente hablando un free to play deja de serlo con tal de que gaste aunque sea un centavo ya dejaste de ser free to play entonces por lo tanto un free to play es una persona que nunca va a gastar dinero en game shinipak por el momento algunos free to plays no gastan dinero porque latinoamericanos se los permite odio ser pobre, lo odio, lo odio y por alguna que otra situación pues económica que pues la verdad lo entendemos muy bien así que no pasa nada no nos metamos con los free to plays los free to plays son amor y también hay otros que son free to plays porque no quieren gastar dinero en algún juego y prefieren mejor invertir su dinero en cosas más importantes como pues un patrimonio, criptomonedas y a donar en el canal de twitch de tu guapísimo tío streample ok ya ya dejo eso obviamente hay muy mala fama en game shin impact pues en general por todas las demás personas que no juegan este juego de monachinas ya que hay personas que piensan que es imposible hacer un free to play en game shin impact y es completamente falso tú puedes jugar todo este juego y obtener todo lo que hay en el juego pues completamente gratis obviamente claro que va a ser mucho más difícil y vas a tener que trabajarle más pero no te creas si tú ahorras bien tus protos haces todos los eventos y haces tus dailies técnicamente hablando vas a tener un buen pool de protos y en una cuestión de meses vas a estar obteniendo varios personajes así que no te preocupes si eres un free to play que tu tío streamplay aún así te quiere ahora vamos con el segundo nivel y es pues el pez dorado muchos confunden un pez dorado con un delfín y son cosas en cierta manera similares pero no es lo mismo técnicamente un pez dorado es aquella persona que ya gastó aunque sea un poquito de dinero y lo gasta constantemente puede ser entre unos 10 a 20 dólares mensuales es decir un pez dorado es aquella persona que normalmente gasta su dinero en obtener solamente la bendición lunar y con eso ya está completamente feliz porque pues la bendición lunar es la cosa más barata que puedes obtener en game shin impact si yo ya sé que puede haber otras cosas más económicas pero seamos honestos toda persona que empieza a gastar dinero en game shin impact por lo general siempre empieza con la bendición lunar hay algunas excepciones no lo hacen pero por lo general se recomienda que tu primera inversión sea la bendición lunar porque te va a dar muchas protegemas bien ricolinas así que técnicamente un pez dorado es aquella persona que gasta poquito dinero o que gastó en algún momento un poco de dinero en este juego así que pues técnicamente hablando no son personas que gastan grandes cantidades de dinero abandonan a su familia o se les va todo su dinero que iban a gastar en la universidad pues en riquísimas monachinas no simplemente es gente que gasta un poquito de dinero y ya nada más no se afecta económicamente su vida ahora vamos con el puesto número 2 y es el delfín técnicamente un delfín es aquella persona que tanto tiene el pase de batalla la bendición lunar y tal vez gaste un poquito de dinero extra en algunas cositas por ahí por allá se podría decir que un delfín es aquella persona que gasta entre 20 dólares hasta unos 50 dólares mensuales en pocas palabras no hay tanta diferencia entre un pez dorado y un delfín solo se podría decir que un delfín es más frecuente en sus inversiones pues en monachinas y un pez dorado tal vez no es tan frecuente e intenta siempre pues invertir lo mínimo posible se podría decir que yo tu guapísimo tío streamplay soy un delfín porque técnicamente hablando siempre estoy comprando la bendición lunar y el pase de batalla porque siempre requiero obtener riquísimos protogemas pues para obtener pues esos personajes que terminan rompiéndome el piti esta de Kiki gracias Kiki me rompes el piti pero aún así pues no la verdad ya me hartaste aunque eres buen personaje pero nunca te voy a usar lo siento niña zombie ahora vamos con el puesto número 4 y es la ballena muchos se deben estar sorprendiendo de ¿cómo? tan rápido llegamos al nivel de ballena que no es el nivel más grande para gastar dinero en este juego lleno de monas chinas bien locochonas y no hay niveles más grandes que una ballena obviamente claro para cualquier mortal el simple hecho de ser una ballena ya es mucho dinero que invertir al mes así que técnicamente hablando una ballena gasta mucho dinero desde un punto de vista de un latinoamericano se puede decir que una ballena pues es un pues comprador profesional si se puede decir de cierta manera es alguien que ya gasta mucho dinero en este juego mensualmente pues para obtener siempre las protogemas y los personajes que quieren se puede decir que una ballena es aquella persona que siempre va a invertir todo el dinero que se ha requerido con tal de obtener tan solo un personaje de cada banner obviamente un ballena no es forzosamente una persona que ya tiene todos los C6 de todos los personajes 5 estrellas y todas las armas 5 estrellas en su máximo refinamiento esos son niveles más altos así que técnicamente hablando referirse a un putupau u otras personas que vemos que gastan pues una inversión bastante grande en obtener todos los personajes no es precisamente correcto aunque tampoco pues no creo que nos vamos a poner así especiales y bien mamones y decir oh entonces ya putupau no es ballena y es un nivel más grande no simplemente estamos hablando de niveles o sea tú refírete a cada quien pues como quiera referirse de nuevo a mí yo no tengo ningún problema si alguien invierte mucho dinero en este juego cada quien puede invertir el dinero en lo que quiera yo solamente creo que pues nosotros los youtubers si nos vemos en cierto grado obligados a invertir un poco de dinero en el juego porque pues necesitamos hablar de los personajes tener un buen pool pues de armas y otros pues protagonistas y elementos que nos puedan servir así que yo realmente si respeto mucho a los youtubers que no se gastan todo su dinero que les invierten pues en donativos que también lo usan sabiamente en invertirlo en este juego pues para que ellos puedan aprender más y dar mejores consejos porque en cierto grado por eso me agrada mucho pues los youtubers más grandes invierten en este juego pues para darte buenos consejos bien sabrosísimos y pues me preguntarán pues cuánto gasta una ballena en este juego pues se puede aproximar entre unos 100 a 500 dólares al mes que como dije sería lo mínimo necesario pues para obtener siempre todos los personajes de cada banner o sea mínimo vas a obtener siempre el C0 de cualquier personaje que aparezca obviamente refiriéndome a los de 5 estrellas obviamente si ya inviertes esta cantidad de dinero vas a tener todos los de 4 estrellas ya en nivel C6 o C20 mil o sea ya vamos por barbaricuyo nivel C48 ahora vamos con el quinto puesto y es el Kraken básicamente estas personas si gastan mucho dinero en este juego se puede decir que los Kraken son personas que pueden comprarse Venezuela como 20 veces ok ya es broma no te compras Venezuela con todo este dinero pero me doy a entender ánimo compas para los que viven allá los quiero mucho los Kraken son personas que invierten entre 500 a 1000 dólares mensuales en este juego obviamente es mucho dinero mis viejos sabrosos básicamente es un sueldo en Latinoamérica todo esto entonces son inversiones muy muy grandes obviamente son personas que tal vez tienen el nivel económico o tienen empleos o simplemente también puede que sean personas que vienen de familias ricas y cual es el problema si pues están ganando el dinero de manera honesta pues pueden gastar en lo que pues cualquiera quiera o sea hay personas que gastan su dinero en viajar otros en restaurantes otros en ropa otros en conciertos y pues cada quien gasta sus millonadas en lo que quiera así que de nuevo no quiero que se juzgue a la gente que gasta mucho dinero en el juego simplemente cada quien pues hace lo que puede con sus posibilidades mis viejos sabrosos y pues bueno obviamente un Kraken posiblemente ya debe tener todos los personajes de 5 estrellas todas las armas de 5 estrellas y tal vez alguna que otra constelación o refinamiento adicional en esos personajes que realmente quiere uno o que por casualidad salió repetidas veces y tú me preguntarías viejo sabroso si algún día yo consiguiera un Sugar Daddy una Sugar Mummy me pudiera comprar todo lo que quisiera en Genshin Impact tú me recomendarías comprar más del C0 de personajes de 5 estrellas o armas de 5 estrellas y yo diría no tanto viejo sabroso es cierto hay constelaciones que dan muy buenos bonus y armas que también tienen refinamientos muy sabrosos pero para serlos honestos yo siento que es demasiada inversión intentar obtener un personaje de 5 estrellas en su C6 obviamente de nuevo si a ti te sobra el dinero pues jálale pero yo pienso que pues con tal de tener a todos los personajes en su C0 y pues ya ya le hiciste la verdad con eso ya deberías estar feliz quizá también obtener todas las armas 5 estrellas también sería útil pero hasta ahí yo digo déjale ahí viejo sabroso ahí estamos felices ahora vamos con el puesto número 6 y se puede decir que es el nivel calamardo son personas que ahora sí ya gastan mucho mucho dinero estas personas pueden estar gastando entre unos mil hasta incluso unos 10 mil dólares mensuales de nuevo yo no me puedo imaginar de dónde sacan este dinero para poder hacer estas cosas pero a mí me gustaría que me adoptaran estas personas o sea yo no sé cómo son las cosas en cada país pero en México al ganar solamente mil dólares mensuales ya te ponen una élite financiera bien grande creo que la estadística en mi país es de que solo el 10% de la clase trabajadora en México gana más de 20 mil pesos mensuales o sea mil dólares mensuales o sea que es mucho dinero tan solo mil dólares entonces estas personas gastan entre mil a 10 mil dólares o sea son calamardos o sea son pulpos así todos grandes bien mamadísimos en dinero de nuevo yo no sé cómo sacan dinero estas personas no sé si son hijos de narcos o de políticos pero deben ganar mucho dinero para poder invertir en el juego y pues obtener todas las monachines que quieran de nuevo yo no me imagino algún día tener estos ingresos pero si algún día encuentran a alguien que gane todo eso pues díganle que me adopte porque pues la verdad no me va tan bien financieramente hablando y de nuevo aquí pueden haber personas que tanto son youtubers que se les invierte mucho en twitch o en youtube y pueden estar gastando en este juego pues para hablar de más personajes y también pueden ser que sean hijos de millonarios o de ricos o de políticos o de lo que sea entonces pues la verdad hasta aquí yo no me meto yo siento personalmente que ya este punto es gastar demasiado dinero en Genshin Impact para mi punto de vista pero si llegar a ganar mucho dinero pues en este juego lleno de monas chinas pues creo que si me tendría que haberme obligado a invertir pues una buena cantidad de dinero al mes para tener todo lo necesario para así jugar con todas las waifus bien ricolinas pero ahora vamos con el puesto número 7 y se puede decir que es el récord mundial de la persona que más dinero ha gastado dinero en un solo mes en Genshin Impact y aquí se le ha dado el rango número 7 que es el rango tartoso tartas o el childe básicamente esta persona que es de china obviamente rompió un récord de haber sido la persona que más dinero le metió a este juego lleno de monas chinas y tú me preguntarás viejo sabroso y cuánto dinero invirtió tal vez unos 10 mil 20 mil 30 mil dólares y yo te diré no esta persona invirtió más de 186 mil dólares en un solo mes yo no tengo ni idea de qué compró con todo eso yo creo que pudo haber sido más que suficiente pero algunos podrían decir que fue un error o que pues metió demasiado dinero en la tarjeta y no esta persona de manera consciente gastó esa cantidad de dinero en un solo mes en Genshin Impact no sé si simplemente quería tener una reserva de protos o de cristales o algo pero no sé si se gastó pues esos cristales que compró en ese mismo mes o simplemente ya los tiene ahí guardaditos y los anda gastando a cada ratito pero obviamente hablando de este dinero te compras Latinoamérica y pues un cachito ahí del sur de España es broma para los que vienen de España pero ya les tenía que tirar a ellos también aguante carrilla los quiero mucho estoy flipando de nuevo esto es un cantidad de dinero absurdísimas o sea yo creo que el morro que gastó este dinero en Genshin Impact debía haber sido el hijo del dueño de Alibaba o algo por el estilo porque no me imagino que un simple mortal pudo haber gastado este dinero pues solo porque sí entonces pues ánimo compas algún día pues esperemos que una Ningguang nos pueda adoptar y pueda darnos pues estas cantidades de dinero de nuevo se gastó 186 mil dólares en un mes es una cantidad enorme yo no me imagino de dónde salió ese ingreso para poder haber hecho eso mis viejos sabrosos y bueno mis viejos sabrosos estos son los niveles de pues para que tú sepas en qué rango estarías si tú estás gastando en la industria de las monas chinas también se podría aplicar en otros juegos pero por ahora solo estamos manteniendo estos niveles en Genshin Impact y yo te digo que tú puedes gastar en este juego si tú tienes las posibilidades de invertirlo no gastes más allá de lo que tú puedas hacerlo yo diría que unos 10 a 20 dólares mensuales es más que suficiente para invertir en el juego no creo que debas invertir tanto tanto dinero porque no vale la pena de no tú debes invertir simplemente en obtener pues unas protos adicionales y obtener personajes pero hasta ahí están invirtiendo cantidades tan absurdas es demasiado yo incluso no me imagino pues invertir más allá de eso incluso también porque pues no tengo esos ingresos mis viejos sabrosos si ya llegaste a este punto al video pues dime aquí abajito en la caja de comentarios tú qué rango ocupas eres free to play pez dorado delfín ballena calamardo o planeas ser el siguiente childe pues escribe aquí abajito en la caja de comentarios para saber cuál es tu rango de cuánto gastas en monachinas y bueno mis viejos sabrosos estás viendo aquí más miniaturas de videos que hago con mucho amor y que te podrían interesar recuerda que tú te vuelves más millonario si te suscribes a este canal de youtube soy yo tu guapísimo tío streamplay y nos vemos para la próxima chao